¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a una reseña donde el día de hoy tenemos el primer vehículo eléctrico del grupo Volkswagen para las masas, al menos en el mercado mexicano. Una propuesta muy novedosa ya que ni siquiera es un auto, es un scooter de hecho. El día de hoy tenemos el SEAT MO 125. SEAT MO 25 Este producto estrella es este, el MO 125, que es un scooter tipo motoneta muy socorrido en mercados emergentes y para quienes buscan una movilidad económica y fácil de usar. El MO 125 cuenta con una potencia de 7000 watts, algo así como 14 caballos de fuerza, con una batería que teóricamente ofrece una autonomía de hasta 125 kilómetros, con tres modos de conducción y una velocidad tope de hasta 95 kilómetros por hora. Esa batería además es desmontable, con lo cual se puede cargar de manera externa y que en una conexión doméstica puede tardar entre 6 y 8 horas para cargarse completamente. El peso total del scooter, incluyendo ya la batería, es de 152 kilos y puede llevar un par de ocupantes con una capacidad total de hasta 170 kilogramos. La suspensión trasera es monoshock y la delantera de horquilla doble, con rin trasero de 14 pulgadas y de 15 adelante. Los frenos son hidráulicos de disco en ambas ruedas, aunque en la parte trasera cuenta con frenado regenerativo para recargar la batería. A pesar de lo que las imágenes puedan sugerir, el MO 125 es un scooter más grande de lo que parece, con una altura de asiento de 80 centímetros sobre el piso. Como pueden ver, a lo mejor no es el scooter más fácil de dominar con ambos pies, sobre todo para una persona de talla baja como su servidor. Pero si nos inclinamos un poquito hacia adelante, pues podemos llevar nuestros dos pies bien plantados en el piso. En cuanto a amenidades, este MO cuenta con un cuadro de instrumentos digital, en donde podemos ver muy preponderantemente nuestra carga de batería, un indicador de si estamos gastando esa batería o recargándola con nuestro freno regenerativo. También tenemos velocímetro digital, un medidor del rango que tenemos con la batería y fijos también un reloj y temperatura exterior. En la parte baja tenemos como una computadora de viaje, diríamos, en donde podemos ver temperatura de la batería, lo cual es muy importante para saber si está en un rango óptimo de funcionamiento. Tenemos dos odómetros de viaje, el odómetro general del scooter. Y en la parte más baja tenemos una línea de testigos luminescentes que nos dice, por ejemplo, si nuestro pie de la motoneta del scooter está puesto. Esto, pues, cuando lo retiramos es cuando, digamos, está lista esta moto para arrancar. Aunque tiene otro, digamos, seguro para que no haya accidentes, digamos, de que esté encendida y aceleremos y salga disparada, que es apretar el freno izquierdo, el botón de Mode, y cuando suena ese sonido, digamos, es que ya podemos avanzar. Aunque antes de avanzar deberíamos de familiarizarnos con nuestros controles. En la parte izquierda del manubrio tenemos, como les digo, nuestro freno izquierdo, que ahora que pasemos a manejarla lo hablaremos más, pero digamos que este es solamente el freno mecánico. Y en nuestros controles tenemos nuestras luces altas o claxon de luces direccionales, que como detalle curioso siempre que encendemos las direccionales o las intermitentes harán este sonido, pues posiblemente para que seamos más notorios en el tráfico urbano. Y también tenemos un claxon sonoro, obviamente. Ahora, prácticamente imposible de ver en una motocicleta de combustión interna, tenemos un botón en la parte trasera de nuestro mando, porque pues esta motocicleta tiene reversa o este scooter tiene reversa. Un detalle bien interesante que aprovecha pues todas las capacidades que nos da un motor eléctrico. Del lado derecho tenemos algo más común, digamos, de ver en cualquier tipo de motocicleta o scooter, que es nuestro acelerador. Nuestro freno derecho, que en este caso solamente frena con la rueda trasera, pero en este caso también podemos aplicar la regeneración de energía, digamos, cuando lo aplicamos como en el primer tercio del recorrido del freno. Si aplicamos más, entonces entra el freno hidráulico, digamos, el de disco, pues para ralentizar nuestra marcha. Además de eso tenemos nuestras intermitentes, controles de luces normales, un botón con el que podemos cambiar la información que estamos viendo en nuestro cuadro de instrumentos que ya comentamos y el botón con el que podemos cambiar el modo de manejo, porque como les decía al inicio tenemos modo eco, con el cual por ejemplo ahorita nos dice que podemos llegar hasta 133 kilómetros, el city que digamos es como el intermedio y nos dice que la autonomía baja a 100 kilómetros y el sport en donde pues da la potencia como más reactiva y solamente podríamos recorrer 82 kilómetros. Algunas otras amenidades que podemos encontrar en este MO 125 es que tenemos conexiones USB, no solo una sino incluso dos para cargar aparatos, lo cual está bastante bien, hay autos que apenas si tienen una, un ganchito para llevar a lo mejor aquí nuestra mochila, alguna bolsa o algo así, y obviamente nuestra ignición. El asiento como tal, ya lo comentábamos, es alto, aunque la verdad es que es suficientemente cómodo, esperaría a lo mejor que fuera un poquito más suave porque pues sí se siente duro desde un inicio, está forrado en este pues como vinipiel, igual muy típico, aunque con algunos detallitos específicos de la marca pues como aquí que dice SEAT MO. Hay espacio muy suficiente para llevar a dos personas, nuestro ocupante trasero tiene también su reposabrazos específico, abatible obviamente, y debajo de este asiento se encuentra un espacio de almacenamiento también en donde dos cascos de tamaño completo caben sin demasiadas complicaciones. Si llegan a pecar un poquito, entonces a lo mejor un casco un poquito más chiquito o de esos que son como de media cara, pues puede que quepan mejor. Y la forma en la que abrir este espacio de almacenamiento también es bastante sencilla, mantenemos apretados los dos palancas de freno y entonces podemos abrirlo. Allá además de nuestro espacio de almacenamiento encontramos que tenemos una caja de fusibles donde solamente utiliza tres fusibles y nuestra palanca liberadora de la batería porque, como les comentaba también, esta batería que tenemos aquí se puede liberar para cargarla a lo mejor en nuestra casa, en nuestro departamento, si es que no tenemos un enchufe o algo así en nuestro garage. Bastante bien pensado y como podrán ver en las imágenes que están viendo ahorita, bastante fácil de quitar la batería. Sí es una batería pesada pero viene incluida con sus rueditas, es como un maletín que podemos simplemente quitar y arrastrar hacia nuestra casa. La verdad es que muy bien pensado ahí. Toda la iluminación de esta MO 125 es obviamente en LED, tenemos luces diurnas, direccionales en LED, en la parte trasera también tenemos una luz, digamos, integrada al carenado de la moto e incluso tenemos aquí unas pequeñas o agarraderas o si queremos llevar a lo mejor algún tipo de bulto, pues lo podemos anclar aquí. De hecho hay un montón de accesorios disponibles para este scooter en donde también incluso le pudiéramos poner una caja de carga por si queremos llevar incluso más espacio de almacenamiento. Y otro detalle bien interesante de esta MO 125 es que se puede enlazar a una aplicación móvil y que con la ayuda de nuestro teléfono celular siempre podemos ver pues la carga de la batería, la autonomía que podemos tener con esa batería y hacer cosas más simples como encender o apagar la motocicleta. Por ejemplo, ahorita tengo la llave aquí en la mano, simplemente el switch está en modo apagado pero no bloqueado y entonces puedo encender la moto o el scooter desde mi teléfono celular. Tardo un poquito, a lo mejor la conexión no es como tan inmediata, pero por ejemplo ahí ya está encendida y así podemos por ejemplo también abrir el asiento para guardar nuestros objetos personales sin tener que hacer el movimiento de las dos palanquitas que puede ser a lo mejor incómodo o si traemos algo en la mano pues nos dificulta. Entonces como les digo, una moto bastante práctica y también bastante moderna con algunas funcionalidades que no hemos visto nean incluso algunas otras motos o motonetas eléctricas como la Voltium de Itálica. No hay mucho más que comentar, al menos aquí detenidos de esta MO 125 así es que ahora pasemos a obviamente lo más interesante que va a ser manejarla. Y antes de pasar a hablar de las sensaciones de manejo de este MO 125 agradecer a SEAT Llanepantra quienes han sido muy muy amables en prestarnos este vehículo para prueba. Si están interesados obviamente chequen en SEAT Llanepantra donde tienen ejecutivos de venta especializados en el tema de este scooter y que estarán encantados de ayudarles. Bien, primeras impresiones de la MO 125 y como ya la habíamos probado otra vez en la Voltium de Itálica la aceleración es muy muy reactiva, de hecho es inmediata obviamente porque pues no tenemos un motor de combustión que tenga que revolucionar hasta cierto nivel para avanzar y vamos a empezar manejándola en modo eco que es digamos donde la aceleración es más suave justamente por esta situación les digo de la entrega de la potencia instantánea. Ya montado sobre este scooter la verdad es que se siente mucho más maniobrable de lo que esperaba, les digo que a lo mejor el tamaño de primera vista pues si nos extraña que sea tan voluminosa pero ya velocidad muy fácil de llevar llegamos a una velocidad de ciudad bastante fácilmente e interesante también es que en cuanto soltamos el acelerador el mismo motor empieza a regenerar energía no sólo lo podemos ver en nuestro medidor aquí de consumo o de regeneración de energía sino que también lo sentimos, sentimos que en cuanto soltamos el acelerador pues empieza a bajar de velocidad digamos no sólo por la inercia en modo city me parece por lo que leí en el manual que la regeneración no está activada o es menos agresiva, vamos a probarlo ahora en modo city ahí sí llegamos a mayor velocidad con mayor facilidad pero sí, cuando soltamos el acelerador no se frena está bien, a lo mejor si también queremos pues ir un poquito más fluidos pero la verdad es que siendo una motoneta, scooter, como quieran llamarlo eléctrica prefiero que tenga algo de regeneración y por alguna razón cuando apretamos el freno aunque sea un poquito tampoco se activa la regeneración en este modo sitio vamos a ver si regresando a modo eco podemos lograr que regenere algo de energía la verdad es que no, no siento demasiado cambio entre solamente soltar el freno y yo mismo aplicar el freno como para que regenere pero debo decir que a diferencia de lo que vimos en la ya mencionada Voltium la aceleración es mucho más suave como que el módulo de control o qué sé yo la computadora de esta motoneta a pesar de tener la potencia desde cero revoluciones no se siente como tan agresiva como si lo hacía la Voltium y en este tipo de movimientos en donde a lo mejor es necesario que demos un par de metros hacia atrás es muy pero muy práctica esta marcha de reversa porque les digo si es un scooter grande no es tan pesado hasta eso la verdad es que se siente maniobrable y para la ciudad se siente muy muy pero muy suficiente muy superior a cualquier otro scooter de combustión interna o cualquier 125, 150 incluso ahora la suspensión también es mucho más cómoda de scooters más económicos que hemos manejado obviamente absorbe bien las imperfecciones en el camino los frenos además de pues esta situación que tenemos de la regeneración de energía que luego luego se siente como que nos ralentiza cuando los aplicamos con la con la palanca son fáciles de dosificar no son frenos como tan agresivos como hemos visto en otras motos y scooters vamos a darle una prueba al modo Sport ok si se siente bastante bastante reactivo definitivamente la reacción al acelerador es mucho más inmediata y así la verdad es que se vuelve un juguetito a pesar de que no estamos rompiendo ninguna ley vamos a una velocidad de calle normal en la ciudad bastante entretenido también debo decir que la calidad de ensamble se siente muy superior a muchas otras motocicletas que hemos manejado incluso japonesas y se nota mucho más porque obviamente pues no tenemos ningún ruido de motor que amortigüe los sonidos de del ensamble del carenado y demás y hay un poco de ruido sí no es que sea completamente silencioso pero mucho menos que cualquier scooter fabricado en China por ejemplo ahora eso sí hay un gran pero con con este MO 125 y es el costo inicial digamos de de compra porque el precio de lista de este scooter que si bien es un scooter moderno digamos con una motorización que no es común de ver y que nos va obviamente a representar muchos ahorros en cuanto a no gastar gasolina y demás este 170 mil pesos con 170 mil pesos ya me los estoy imaginando en los comentarios se pueden comprar un auto compacto usado de no demasiado uso sí pero pues definitivamente es uno de los vehículos eléctricos más más baratos que puede encontrar en México hay pocos competidores para este MO 125 y los que hay la verdad es que no se sienten ni de la calidad ni de las capacidades que tiene este scooter que este sí este sí se siente como una opción real para utilizarlo en el día a día no sólo por el tamaño y que podemos llevar a dos personas cómodamente sino también por el rango que tenemos con la batería es una batería obviamente mucho más grande de lo que esperamos la verdad en un vehículo de este tipo 125 kilómetros dice la la ficha técnica la verdad es que yo le echaría que bien podemos recorrer unos 100 kilómetros lo cual está bastante bien un buen rango para la mejor cualquier recorrido citadino de un par de días o tres lo podremos recorrer sin demasiados problemas o sin siquiera tener que sacar la batería para cargarla entonces ahí lo tienen creo que es el primer vehículo eléctrico económico entre comillas que lo veo como una opción viable para el día a día para una persona que a lo mejor que quiere una movilidad sencilla pero muy suficiente para para la ciudad incluso diría que podríamos llegar hasta sacar la carretera no sé yo si lo si lo recomendaría porque obviamente yendo a 90 95 kilómetros por hora el consumo de la batería va a ser mucho mayor pero si para incluso hacer rebases o manejar por laterales de vías rápidas la verdad es que muy bien a diferencia de lo que vimos otra vez en la voltium dado que es el único vehículo de dos ruedas eléctrico que hemos manejado pues bueno es la única comparación que tenemos este si se siente de mucho mejor calidad muchas mejores prestaciones y como lo vieron no es solo para para ahorrar combustible o si les preocupa la contaminación porque cuando lo pasamos a modo sport puede ser incluso hasta un vehículo divertido obviamente nos vamos a acabar la batería mucho más rápido pero pues vamos a llegar con una sonrisa donde sea que vayamos y ese ese tipo de capacidades digamos de divertirnos sin tener que sentirnos culpables por estar quemando combustibles fósiles es algo pues que por este precio no podemos esperar en ningún otro vehículo así es que bastante interesante la propuesta de SEAT con este MO 125 pues nada si les gustó les digo chequenlo en SEAT Tlanepantla con eso en mente vamos a dejar por aquí el video como siempre si les gustó les agradecería que me regalaran un like una suscripción al canal o que lo compartan con sus amigos muchísimas gracias por verme y nos veremos en un próximo video muy muy pronto hasta entonces